Música Estamos en un rival muy duro, muy difícil Sinceramente queríamos rozarnos internacionalmente con un rival físicamente Más poderoso, con una intensidad un poquito más alta Y bueno, realmente comprobamos que los muchachos que están en el nivel Que pudieron sostener los esfuerzos Y la verdad que muy contento porque en definitiva, más allá del resultado Creo que el equipo dominó, dominó gran parte del partido Y eso a lo que uno lo deja conforme como entrenador A ver si se puede ganar, empatar o perder Pero sí, la forma, ¿no? Fue de esa Y la forma me parece que fue la que Alianza tiene que mostrar continuamente Y bueno, esperemos que seguir trabajando Y esperemos con humildad que los jugadores se convenzan que de esta manera es el camino Sí, es normal en el fútbol nuestro perder la concentración Tratar de mantener los niveles de concentración altos En una jugada muy sencilla, diría yo Nos convierten en el gol Pero el equipo tuvo la interés a remontar el resultado Que eso es muy importante para nosotros Ganar un partido de este tipo Nos hace pisar fuerte Nos hace estar firmes Y bueno, confiar en el trabajo que estamos haciendo Y los jugadores tener la confianza De que el camino que le estamos marcando Por ahora vamos en el camino relativamente correcto ¡Suscríbete al canal!